Cuando lo estabas queriendo, cuando lo estabas sintiendo, todo y todo mío lo vi partir. Que puro se regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. La noche preciosa nos miramos frente a frente y sin hablar cuando me dijo de pronto. Que olvidara tu cariño, que no me quería engañar. Fue bajo del cruz y pico de la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbró. Yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo, pero mi orgullo me lo incidió. Fui a implorar y al contemplar mi tristeza. El cruz y pico de piedras. También se puso a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!